Me encuentro en la besura, sin saber que era la muerte, sin saber que era la muerte Me encuentro en la besura, me dijo en la estalura, donde pasé la valiente Pasé bonito en la cura, y amarga será triste Que reque, que reque, que reque, que reque Que reque, que reque, que reque Y el whisky de un aguardiente